El cielo de Dios y nació. Y su nacimiento, todo es un ejemplo para nosotros, porque él tenía que ser un Cristo que le diera el ejemplo a nosotros de cómo un Cristo despierte. ¿Dónde nace el Cristo? En Belén, en una cueva oscura. Óyeme, esa es tu oscuridad. Esa es mi oscuridad. Porque si no estuviéramos oscuros, no estuviéramos aquí. Y por eso la gran oración verámbula y que hace la veranquía espiritual es de la oscuridad que conduceme a la luz. Por eso yo no me puedo llamar ni hijo de la luz ni seguidor de la luz, ni nada. Porque yo soy una sombra. Y ustedes saben por qué Santa Teresa de Ávila es santa. Por qué San Ignacio de Loyola es santo. Por qué la Madre Teresa de Caliputa es santa. ¿Por qué Bernolio, el Papa, va al camino de la santidad? ¿Por qué Patanjali es un Maharishi? ¿Por qué Ramakrishna es Ramakrishna? ¿Por qué Pritamurte es Pritamurte? Porque se consideraron erróneos, oscuros, porque la personalidad nuestra no tiene luz. Y si tú te consideras que tu personalidad tiene luz, que está en lo correcto y está bien, pues está más mal que la patana. Y ese es un gran error y por eso todos los místicos del cristianismo, del hinduismo, del Islam, del judaísmo, se han considerado nada. Y el camino al Monte Carmelo, como lo simbolizó Santa Teresa de Áfila, San Juan de la Cruz, cuando uno va al Monte Carmelo y dice Israel, hay una placa de mármol inmensa donde hay un camino y dice nada, nada. nada es tu personalidad.